Hola, yo soy Carla Rivas, vivo en Honduras, en Centroamérica, y en este 8 de marzo creo que una de las reivindicaciones que como mujeres del mundo deberíamos proponernos es el derecho de cuidarnos. Las mujeres todos los días estamos haciendo los trabajos en casa, los trabajos en las oficinas, en las empresas, y muy poco tiempo nos damos para cuidarnos. Creo que en este 2019, el 8 de marzo, a cuidarnos.